Ahí estábamos para la ciudad Bueno, buenos días, buenas tardes Un bicho, buenas noches, otro videoblog para mi canal, bienvenidos Ya vamos al mínimo a sacarlo, ya corte para otro videoblog Ah, como se mira la tarde aquí en la ciudad de Guaymas, acá en la parte norte No hay mucho movimiento, está medio... o porque muy temprano A ver, vamos a ver aquí que vemos No sé He vivido en un hotel Mira, se viene el terreno Hay una que sea tan baja Hay que ir a meter este, ¿no? Y todos los carros de maquilera afuera ahora, ¿no? Sí ¿Sabes qué pasaría? No, no pienso que se lleven algo, pero... No sé si la ruta de los camiones caminan por ahí, donde... Estacionamiento, no sé Por accidentes, no vayan a ocurrir accidentes allá adentro De tanto carro, ¿no? Sí, y alguien que no traiga, que va por el carro Es un camión ¿Te imaginas? ¿Y la máquina se tiene que hacer responsable? No sé ¿Y afuera ya se le hizo? No, oye, eso... Muchísimos carros Mira, 3, 4 carros, taxi Casi todo afuera ya Estacionamiento Para mí que está lleno Mira, el carro acá también ya Mira, para que te presa Mira, esta es la planta que pusieron primero Los Tres Guerras Lo mejor, atención Esta no sé qué vaya a hacer, porque mira Qué elegante, mira Ah, fue paquetería también Lo PM y lo... Ah, fue paquetería a lo mejor todo esto Hotel Santa Rita Hay un aeropuerto Bueno, este video va a ser para el canal de José Alejandro Rocha Para mi quinto canal Acuérdate que estamos en 5 canales El primero se llama José Alejandro Rocha Dena El otro llama Jesús Rocha 976 Jesús Rocha 976 barra 2 El otro, Compa Rochón Y el otro, Jesús Rocha 976 barra 4 Son 5 canales, no se les olvide Para que pasen a ver los demás Programación Son más de 2020 videos Los otros Veamos que las motos van para allá Vale Vámonos Bien Les Ah, la tienda, está cerrada, ¿no? Yo creo que me pegó, yo creo Mira la comandancia de policía, bien encerradito sola Ah, mira aquí en la entrada de Guaymas Norte Ya están poniendo calle nueva, están quitando todo lo feo que está para pavimentar de vuelta A ver A ver si puedo ver ahí ahorita Ahí está la entrada de Guaymas Norte Acá es para Anissa Venimos de norte a sur Ya, les voy a sacar otro video, pronto vamos a venir No se olvide suscribirse, o si se suscriben rojo ahí aplástale Es muy sencillo, es gratis Gratis, 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 como dicen en la tele No se olvide ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Daily Queen Paletas y Nieves Está calmada la ciudad Aquí están construyendo No sé qué vaya a ser el negocio Bueno, ya vimos ¡Carnita Rocha! Plaza Cerro 1 Aquí hay todo, después les voy a ver un video exclusivo para esto, miren, todo lo que hicieron ya, miren, la Plaza del Bolsillo, se llama aquí, y luego aquí, puedes entrar para aquel lado, donde está ese carro blanco, ahí camina, y luego hay otra banqueta, miren, todo eso, banqueta nueva, Otro videoblog va a ser, más que terminen de limpiar, y falta una banqueta, y faltan varias cositas todavía, bueno, y ordeamos a cortar el videoblog aquí, un minutito más, un minutito más, Bueno, fin del video,